Medidas de seguridad reforzadas frente a la sede del Consejo Europeo en Bruselas. La ciudad despertó este lunes todavía con el nivel de alerta máxima. Metro y escuelas permanecían cerrados. Aún así, el primer ministro del país pidió a los habitantes que continúen con su rutina. Al final del día, evaluarán si mantener o no las medidas de urgencia. El fiscal general informó que se detuvieron a 16 personas durante las operaciones policiales, pero siguen sin hallar a Salah Abdeslam, sospechoso clave de los atentados de París. Gracias por ver el video.